muy buenas gente como estamos una vez más en una vídeo reacción y otra vez a nuestro rey el putísimo pizarra que nota que va llegando el veranito no empezamos con la época de los polos vosotros sois de los que lo chupáis o lo mordéis pues bueno gente vamos a estar reaccionando la bizarra sesión de lismar en la número 60 que por cierto me acabo de enterar que son dos canciones no es una son dos así que tenemos la bizarra sesión número 60 y luego tenemos otra que se llama subió la temperatura vamos a ver qué tal empezamos por la sesión por orden y a ver qué nos parece vale perfecto aquí estamos vamos a reaccionarla ya tres dos uno no va vale esto es lo que escuchamos en el vídeo de bizarra.ia no la mura y a china esto es lo que escuchamos que es esto hostia Me mola mucho su rollo ¡Ojo! ¡Ojo! Tengo respeto, talento tiene cualquiera Ata color le unimo el barco Se intenta navegar en el mar del Lee Mis cuartos son muchos para el banco Y abajo en la cama yo lo escondí No me tire al ser que no estoy pa' ti Mi presencia la asusta como un banshee Mucho para cualquiera una real OG Demasiada nota como Blue Magi Tengo tu combo cabreciando Todo mi tema en la joda Y al que no le gusta el estilo Que algo que se joda Ella no brillan como yo Va mucho esto Yo soy la moda Tira la piedra y esconde la mano Las lloronas me tiran Puya pero mi nombre no lo mencionan Ella no brillan como yo Y eso le incomoda Tua quieren parecerse a mi Yo soy la moda Parecesse a mi Parecesse a mi Parecesse a mi Parecesse a mi Todas quieren competir No son cantantes Son comediantes Que hacen el ridículo Por sonido Y la para Por eso la aprendí No se esperaban Este junta con el beat Todo enlace a mi Mi cuerpo no lo vendí Como un gare El micrófono lo encendí Piach ¿Listo? Ver el siguiente video Si o no Ah Y lo relacionan directamente Con el otro Hostia que guapo ¿No? Vale vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Luego le doy la opinión Directamente a todas Va Segunda canción Subió la temperatura Vamos a ver que tal PlayStation 1 Fucking GTA ¿Qué pollas es esto tío? La única voz Que la inteligencia artificial No puede duplicar Yo no tengo paro Ni que en mi clase Soy el ampaller Ando agarrando Esta rapera Fuera de base Y aquí en la cima Recompero paso Porque el fuego Cerme en la cabina La libreta de ella Te enruina Te enseño Como un moco de Ina No me aguanta El sol su toxina Minimis Me copia china Que puto Viza con el porro El Oxxo Se la pela A tomar por culo de Viza Mi lapicero Quema la libreta Con tinta de volcán Multiplico los billetes Como escrito el pan No quieran igual Hace que no discuto con fan De tanta barra Tengo más fuerzas Que un huracán Siempre estoy en mi la basura No me uno Son artes de tinta gran No tienen arte ninguno La ecuación de acero Sí, su capacidad de sumo Son como la juca Poco a nota demasiado ¿Pero belisco? Alcen su bandera Anthony Town Entro a la cancha Ninguna brillan Genuinamente Ni untando secar Son como un leopardo Sin mancha Soy rápida Tomo una lancha Más perra Que el filtro de nacha Solo yo supero mis rachas Paré correrlos de Dali Mírame el flow Mírame el goteo Dejo mojado el celo Don de piso Y con mis enemigas Yo lo trapeo No decodifican mis hackeos Soy ilegible a tapar los leo Me trono los deo Y le hago el amor a la pista Como Romeo No tenemos sangre Solita Amo coronao Hoy con lo que sueño Mi circulo Es que Muy guapo el estilo De este videojuego ¿Quiere en igual a mi no les sale? Na, 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 na Tengo un ato Tengo un ato Tengo un ato Y si no se ubite Y si no se ubite Tengo un ato 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 Subió la temperatura Porque La temperatura subió Porque la rapera Lismar Acaba de incendiar La cabina de Pizarra Desde República Dominicana Para Argentina Y de Argentina Esto que es tío Conmigo no te compare Nunca vamos a ser igual Lismar se volvió zombie ¿Qué coño es esto? No hay rating del 1 al 10 Yo soy un 100 Ayer no creyeron En fotos Me pidiendo No, no te compare Nunca vamos a ser iguales Ando con mis tigueres Y todos son anormales No hay rating del 1 al 10 Yo soy un 100 Ayer no creyeron En fotos Me pidiendo No, no te compare Nunca vamos a ser iguales Ando con mis tigueres Y todos son anormales No hay rating del 1 al 10 Messi Elvisa Ya está, que acaba Hostia Oye, oye Me ha sorprendido mucho, eh Ver el siguiente vídeo Ah, vale Aquí te lo dejan bucle Como el palo ¿Quieres ver el siguiente? Pim No lo quieres Pim Hostia, hostia Me ha gustado mucho, eh A ver, yo la verdad Venía con expectativas altas Por el trocito así rapeado Que nos metieron al final del tráiler Por así decirlo Que era el vídeo de Bizarra.ia Me ha sorprendido La verdad Yo a Lismar no la conocía Que conste La conocí a raíz del vídeo este Del Bizarra.ia Entonces estoy investigando un poco La música que tenía y tal Y me recuerda mucho al rollo De Snow The Product A nivel de rapeo A nivel de estilo Me recuerda mucho a ella A mí me ha gustado En cuanto a canción Me ha gustado más la primera La verdad Tiene más ritmo Más cambios drásticos Porque esos cambios En los que de repente Bueno, lleva una peluca blanca No lo he entendido muy bien Simplemente sé que Pues pega ese cambio de temática ¿No? Mejor pasa de un rap A algo más Electrónico ¿No? Y la segunda Me ha molado mucho El tema del diseño Del videoclip Que al fin y al cabo Se entero he hecho En la Playstation 1 Literalmente Y Y lo que es un poco el lore ¿No? Así lo relaciona mucho El tema de subida La temperatura Con lo que va pasando De los zombies Y todo el rollo Que estaba ahí mirándolo Bastante atentamente Que creo que la segunda canción Apenas la he comentado Pero no me la podía tomar Muy en serio La verdad Me hace mucha gracia Los personajes de la Playstation 1 Así ¿Sabes? Es que no tienen sentido Pero bueno Yo a la primera 10 de 10 La verdad No le he visto ninguna pega Me ha gustado mucho Y la segunda La he notado un poco más floja A lo mejor Demasiado intensa Todo el rato Considero que la segunda Está como que rapeando A tope todo el rato Sin parar Y no hay como una pausa Importante para descansar Entonces Le bajo una 8 y medio de 10 Que la canción Sigue siendo bastante buena Así que bueno Sin nada más que decir Gente Espero que os haya gustado El vídeo Os dejo los enlaces En la descripción Como siempre Créditos a Elviza Y ya sabéis Like y sub Y dejadme en los comentarios A que más queréis que reaccione Nos vemos En el próximo vídeo Gente Adiós Adiós